Hola, mi abuela de Primo Perú, sobre todo el gran plato, es un gran plato, es muy grande, es un plato, es un gran puño, y es un gran puño y morales y es un gran puño. Gracias por venir a presentar la prescripción. ¡Bravo, excelente! ¡Bien! ¡Bravo! Palma, Camila, spray, ¡bravo! ¡Bien, bravo, bravo! Y sabe que la familia de Primo Perú te quiere muchísimo, así que merci. empecemos empecemos tu amor por la actuación por el tiempo sí, desde pepita desde niña, pero bueno mi mamá decía, yo le decía, voy a estar en la tele y me decía, sí, claro, claro y como era una cosa como siempre hacemos, a veces con los hijos ya, sí, sí, pero no era tan en serio y ahora es mi fan, siguiendo por todos lados lo que hago, más linda se conecta desde España a la radio también, cuando estoy en radio se conecta al toque, linda, linda así son las padres pero hazme recordarles de esos tiempos como aquí iniciaste que mi niña obra te hacía bueno, comencé a los 16 a los 16 en la parroquia por mi casa y comenzamos con Cuestilito Superstar una obra, bueno, religiosa bonita yo comencé siendo pueblo por eso yo le digo a mis alumnos también o sea, no hay papel chiquito de verdad, uno lo disfruta desde donde te toque estar ¿no? y yo lo disfrutaba como pueblo bastante tiempo fueron varios años años hicimos esa obra en diferentes parroquias y luego me tocó ser María Madre como que ascendí ascendido y me di cuenta que me encantaba la emoción y todo ¿no? este, tener a Jesús en mis brazos llorando escucha y conmover a las personas el poder tener esa magia de conmover a otras personas que genial es eso ¿no? el comunicar y el contar una historia y sentir al público es alucinante el teatro ¿lo escuchás? se cortó creo Popochi un poquito pero bueno lo primero sí y ya un amor indomable ah bueno en tele no, comencé cine primero ¿Azu? antes de un amor indomable donde estaba el protagonista Rosario la hermosa claro en tele sí mi primera participación en televisión voy a comer esa managa es este un amor indomable pero en cine en cine fue este pasajeros de Inca Film estaba Marcello Rivera Pietro Civile estaba Eduardo Chesti Mónica Sánchez pucha varios actores ¿y cómo estudiaba la película? yo estudiaba improvisación con en Keto que es de Centro París bueno aunque ahora es Anasira entonces yo estudiaba impro y un día saliendo me encuentro con la gente de la impro en un café es como que hola estaba Ricardo Velázquez con Santiago Maguil y me voltean y dicen hola y yo hola y se quedan mirando y dicen ¿qué vas a hacer mañana? y yo ¿por qué? porque tenemos un casting la clásica de los casting que tú como castinero tienes que llenar 10 posibilidades para un personaje entonces necesitas necesitas del mismo del mismo tipo conseguir conseguir para llenar tu capacidad tu cantidad porque te han pedido 10 para uno ¿no? al final elige el director y como que les faltaba estaban que se rompían la cabeza y justo saludo ¿no? y parece que yo estaba dando con el perfil creo yo nunca les pregunté me dijeron ¿qué vas a hacer? yo bueno te vamos a un guión y yo ¿en serio? sí, claro ya bueno, voy fui, hice el casting y no me llamaron hasta después de un montón de tiempo yo imaginé y grabaron la película ya fue pues no me vuelven a llamar y me dicen han quedado dos personas tú y una persona más pero el director quiere verte en vivo y en directo y quiere hacerte un casting en vivo yo ¿en vivo el director? ya pues vamos hice el casting con las acotaciones que el director me daba y quedé y grabamos imagínate y pasajeros hasta ahorita me siguen pagando por eso porque he viajado creo que acá no sé si la dieron o no la dieron creo porque antes no había lo de la alfombra roja que vayas a ver la peli no había no había o sea yo no sé si creo que ni la pasaron acá pero en otros países sí y la siguen dando en los aviones y qué sé yo y me pagan por eso hasta ahorita Dios mío imagínate bueno muy aparte de la película vamos a tomar el castillo el castillo de toda la vida y fue el primer personaje televisivo que tuve y que además wow era increíble porque cuando tú ahí descubrí que cuando te gusta y que cuando amas lo que haces sacas la energía y las fuerzas de donde sea yo estaba en la universidad estudiando derecho en ese momento y estaba trabajando desde el trabajo seguí en la universidad y empecé a trabajar con la novela yo vivía en San Miguel y la novela estaba en La Molina comenzando el polo por el polo entonces y yo entraba a la universidad a las seis entonces yo grababa hasta las cinco y de mi casa salía cinco y media de la mañana llegaba a las siete al polo en micro hasta las cinco de la tarde a las cinco salía a mis clases en la Arequipa en la universidad en la avenida Arequipa no hasta Arequipa en la avenida Arequipa estudiaba hasta las once de la noche llegaba a mi casa a las doce y hacía mis tareas hasta la una y aprendía los guiones hasta las dos tres de la mañana dormía y cinco y media me iba otra vez a grabar bueno cuando uno es joven aguanta también creo yo pero fue alucinante porque en esa novela bueno conocí muchos actores de renombre gente muy talentosa y además me llevo me llevo sabes que lo bonito de que la gente mayor de con talento muchos no todos muchos son tan sencillos y tan humildes que te ayudan cuando recién estás comenzando no todos pero a mi me pasó que en esa oportunidad por ejemplo yo no tenía muchos talleres tenía muy pocos talleres y más de intro que de actuación entonces llegué y obviamente fluía porque fluía y porque era la intro uno sacaba pues pero habían recursos que no tenía por ejemplo me decían en esa escena tienes que llorar y en la siguiente en la siguiente escena tenía que reír y yo ¿y cómo hago? ¿y qué es lo caso? y en el camino fui aprendiendo fui aprendiendo porque a mí dos me había actores que me decían bueno eso es tu eso es tu problema tú tienes que buscar e indagar y habían otros que me decían a mí no funciona tal cosa prueba con tal prueba con tal y así fue como fui encontrando mi forma en el camino pero con las recomendaciones y todo uno aprende mucho y de verdad que esas cosas fueron bien bonitas era grabar todos los días la energía el feeling bien bonito bonito recuerdo y después también uno te visitó que eres de de las traducciones de Los Jotitas en el 2012 pero ¿cómo yo? Los Jotis no sé alguien me llamó cuando ya participas en una novela te ven y te llaman y te llaman para otras no sé alguien me llamaron me llamó uy Ricardo creo era un chico me llamó y me dijo que había un casting también creo que fui un casting en ese entonces tú siempre hacías casting para ¿no? a veces te salía a veces no y creo que un poquito antes estaba grabando la historia de Magnolia Merino que es de Magali Merino hicieron una historia y yo salí en algunos capítulos también ahí y después de eso salió Los Jotitas o por ahí en esa época fue y también de Mi problema con las mujeres subí un capítulo de Mi problema con las mujeres en ese entonces que bueno a mí me encantó esa serie pero de pronto acá no funcionó no funcionó mi problema con las mujeres pero o sea ha viajado a otros países y sí ha funcionado ¿ah? qué loco ¿no? este y bueno llegué a Los Jotitas pues que ahí bajaba la edad ¿no? bajaba y tenía 20 y tantos y tenía que aparecer de 17 pero como nunca paré en tu edad pues genial me pintaron el pelo de azul y ahí ahí conocí a Carolina Infante a Carolina Infante que ahora es la madrina de mi hijo ¿ah? ¿de la madrina de mi hijo? ¿no está bien? ajá sí, sí sí es una de mis mejores amigas además es una hermosa Fuerza Fénix fue mi primer protagónico claro ahí conocí a Paola León Prado que es la jefa de casting Paola León Prado que es la misma jefa de casting que me llevó a hacer La Rosa de Guadalupe y la misma jefa de casting que ahora es mi jefa en Perfiles Producciones porque decidió formar esta escuela para poder dar a los niños herramientas porque ella trabaja a veces le piden niños y si no hay niños actores y que bailen y que entren entonces decidió formar esta escuela que enseñan baile, canto y proyectación y entonces este y ahí ya pues tengo seis años con ella imagínate cómo son las cosas y la conocí justamente en Fuerza Fénix en Fuerza Fénix increíble de verdad bonito recuerdo Fuerza Fénix aprendí a manejar moto y aprendí también este a manejar moto y a manejar armas qué loco y convencí mi personaje iba a ser uno y cuando faltaba una semana me cambian a otro por eso con Katy con Katy Caballero hicimos el cambio con Katy Caballero bonito bonito no, sí una 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 era novela la viste llegaste a ver la Fuerza Fénix la has repetido hace poco si la viste después de un tiempo otra vez la tíos no sí estaba súper súper bueno yo te digo que por ejemplo en esa en esa novela aprendí a llorar de otra manera o sea aprendí Lucho Barrios que es el director tiene una técnica y bueno no sé yo lloré muchísimo porque no lo entendí la pasé difícil pero luego pero él mismo me ha dirigido en La Rosa Guadalupe también y es el que dirige es el que dirige este Los Vilches por ejemplo ¿no? en ese entonces a él le gustaba mucho más la acción y le gustaba este el drama y ahora se metió a comedia bueno está bien ¿no? qué loca qué buena de ahí sí hay viento más no le ha querido que tú me te vas a ir así es y clave 1 pero en clave 1 tuve un personaje chico pero bonito también porque de hecho representaba a una minoría que muchas veces no es tomada en cuenta y porque llega una necesidad ¿no? de tener que trabajar así y también estaban propensos a tener este tipo de enfermedades ¿no? qué difícil tener que manejar eso wow pero fue y ahí por ejemplo trabajé con Marcello nuevamente es un hermoso Marcello Rivera es un hermoso me lo volví a encontrar ahí hace poco me lo vuelto a encontrar en la calle y me dijo oye hace tiempo que no trabajamos juntos ya toca ¿no? sí le digo ya toca pero mira bueno ha pasado todo esto y no se puede ahorita pero pero sirve para pensar muchas cosas y y crear ¿no? oye oye no seas vivo Camila vengan a terminar tu comida también otro o sea Operación Rescate Operación Rescate hoy creo que Claudia estaba viendo justo sus escenas de Operación Rescate estaba al ocaso porque claro ahí también tuve una participación pequeñita ¿no? pequeñita pero me parece que ha sido una serie bien hecha ¿no? no ha tenido mucha acogida y deberían repetirla yo creo que hay series que deberían repetir a provisión de la cuarentena ¿no crees? pero no me acuerdo qué canal fue en el 2 creo en el 4 no me acuerdo Camil ven acá o en el 9 hijito 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 ¿qué estoy haciendo? disculpe todavía todavía no termina lo que pasa es que está viendo la tele y trata de imitar lo que ve entonces este se va a afirmación ¿no? y tengo que estar acá partiéndole la comida mi labor de mamá no termina soy 24-7 mamá ahora uy ahora más de todo pero de ahí de ahí de ahí recordar que todo el mundo es la clave en el 4 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 bueno a mí me llevaron para otro personaje primero en el 4 en el 4 en el 4 pero este otro personaje salía poquito salían unas cuantas escenas y normal por ese lado yo dije ok bien no necesito hacer casting ah bacán ya pero tienes que venir mañana en ropa de baño y yo he subido de peso creo que sea o sea no creo que estoy idónea yo sé que es un programa cómico pero se van a reír demasiado vas a perder rating y me dice Jorge ya está bien no te preocupes ya habrá otra oportunidad corté y dije uy la canción no va a haber otra oportunidad porque muchas veces pasa eso que tú piensas que que ya te pusieron la cruz entonces dices no y te ponen la cruz entonces yo pensé uy ya fue ya no me va a llamar entonces la siguiente dije no se me vuelve a llamar yo tengo que decir sí a lo que me diga ya no importa yo me las arreglo entonces me vuelve a llamar oye bien puedes hacértelo sí y le terminé de escuchar y me había dicho si podía hacer el acento charapa yo dije que sí y yo no sabía y yo claro sí bueno entonces si no hice un casting mañana o dos días me lo creo ya ya bestial colgué y dije ahora cómo hablo cómo es un acento charapa me puse a buscar a las peruanas a las peruanas amigas que son Julie Pinedo por ejemplo me puse a buscar a todos los referentes que yo tenía de charapa y casi ninguna tenía dejo vivían tanto tiempo en Lima que ya no tenían dejo y ahora qué hago qué hago y dije bueno algo recordaba de cómo hablaban y dije bueno jugaré un poco con lo que recuerdo además el texto mismo ya te jugaba con algunas palabritas que te daban el pie a poder ponerle dejo entonces dije ya y cuando llegó el casting habían pues varias chicas muy talentosas reconocidas actrices que yo dije las vi y dije cuya pero bueno ya estoy aquí además te dijeron trae ropa trae ropa chiquita y casi toda mi ropa era ploma negra y llevé un vestido en la playa que me daba mucha vergüenza ponérmelo mucha vergüenza y dije bueno llevaré este por si acaso y llevé mi vestidito de la playa que solo me lo había puesto una vez porque me daba mucha vergüenza porque era muy escotado y cuando lo ves Jorge me dice ese te pones yo no ese no acá puedo combinar no 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 ese tiene vida ese te lo ponía y se fue y yo bueno lo que él diga lo que él diga decía en mí yo ya le dije que no la vez pasada no le puedo decir que no ahora así que lo que me diga hola Miguel Romero hola dice saludame desde Ecuador un beso sobre todo mis amigos de Ecuador y todas las energías positivas para ustedes hermosos y bueno les cuento entonces que pasó que les dije que sí me puse el vestido voy a maquillaje y dicen bueno este bueno ahí me peinaron normal me maquillaron normal rápido y yo creo que fui la última en pasar el casting esperé a todas así yo me sabía el texto pero estaba recontra nerviosa créanme no sé si la gente sabe pero el casting es como un examen de admisión tú no sabes realmente la pregunta o sea en ese momento ya vas preparado pero no sabes si en ese momento cuando sales te van a pedir eso o te van a pedir otras cosas no sabes qué está buscando el director específicamente entonces fui y resulta que cada una de las actrices que fueron cada uno le puso un acento charapa y parecía una de Pucalpa la otra de Iquitos la otra no sé de Uncayali y el mío parecía de Tarapoto ¿no? o sea eso fue lo que me dijeron después que entre todos los que salían los ejos parecían de diferentes zonas y el mío era como un tarapotino decía ¿no? eso es lo que me decía y yo decía ya y entonces como el tarapotino es como más acentuado se entendía más que era de la celda o sea era mucho más claro el llegar ahí ¿no? y aparte porque les gustó el vestido imagínate si no me lo ponían y ese vestido cuando terminé y me eligieron me dijeron trae el vestido llevé mi vestido y me hicieron todos mis trajes del modelo de ese vestido todas mis ropas yo que me daba vergüenza ponérmelo por una vez me lo tuve que usar tres años o sea fue lo caso porque yo o sea decía no no puede ser este vestido Dios mío qué vergüenza y lo tenía que usar tres años así pasa pero yo dije no voy a decir no voy a decir que no lo que me digan ya es más llegué para la grabación me dijeron tienes que venir un día antes porque te van a hacer un cambio y los dije que me hacen un cambio es un peinado me voy a la peluquería y salí afro ¿no? me molaron el pelo o sea cuando abrí los ojos mi pelo estaba aquí así aquí era afro como era largo y se horquilló porque es delgadito y se horquilló durante cortar las puntos terminó acá y afro ¿no? y yo así ay qué vergüenza decía pero ¿sabes qué? le dije que sí es como en la impro pero en la actuación tú tienes que decir sí vamos sí puedo la hago y así salió y bueno en el camino me salía mexicano en lugar de charapa porque me confundía no sé me decían todo bien con la intención y el texto pero ¿cómo hacemos con tu mexicano? y yo ¿qué mexicano? y pues me salía mexicano y yo no sabía por qué me salía mexicano pero que yo quería hacer charapa y me salía mexicano no sé y después cuando me tocaba escenas con Marcello Oxenford me salía un charapa argentino me cruzaba me cruzaba desde Ica un beso para David en Ica a Santanita Romero también un besote Alicia este no pero ¿cómo fue desde un finito que yo me había dicho para tantos capítulos tantas temporadas o algo corto nomás? no eran 10 capítulos inicialmente amor ven acá hijito eran 10 capítulos y luego me aumentaron a un mes y luego a 3 meses y luego ya firme anual porque el personaje gustó y tenía historia y bueno fueron jugando por ahí ¿no? un poco entonces este ya pues duró un poco más así que genial genial pero yo creo que es eso muchas veces en todo se aplica tenemos mucho miedo a muchas cosas ¿no? y decimos podré no podré no soy capaz pero si tú le dices sí en el camino vas fluyendo de verdad te vas dando cuenta y si no lo intentas luego dices ay ¿qué hubiera pasado si lo hubieras hecho? como me pasa por ejemplo con una película me llamaron por una película que era en inglés y yo no dominaba el inglés aún todavía ¿no? entonces que me querían para la hermana de la protagonista yo porque tenía el perfil de ella o sea podía ser la hermana tranquilamente ¿tú crees que yo quise pasar el casting? no lo hice y no me negué pero me dijeron las noches están aquí y lo ensayamos hasta que salgan y grabamos cuando sale bien tranquila y yo tenía tanto pavor a que salga y además iba a ser una peruana con un inglés masticado pero aún así ¿sabes qué? porque tenía que actuar con gente de allá además me dio me dio me arrepiento muchísimo de haberme perdido esa oportunidad igual estuve en la película porque me caía igual ahí pero estuve de mesera me parece de una chica que atendía en el bar en el bar que tenía un texto chiquito pero en español y esa película hasta ahorita me siguen pagando por eso imagínate y esas me pagan por el personaje que tuve si hubiera tenido el otro me pagaba más obvio esas cosas me arrepiento ay ay la verdad perdón no querés perdón después que hicieron con la perdón ¿cómo? ¿cuál? no conectamos si íbamos hablando de algún sitio y ¿cuál gira? porque ya se iba a ir a ver la lengua ¿a cuál gira? ahora no no ahorita cuando estabas en el convencio cuando estabas en el convencio tenían gira todas todas las semanas claro todo Camil ven acá hijito todos los fines de semana sí todos los fines de semana teníamos gira ven acá mi cielo a ver abre amor amor abre hijito ah ya tienes comida ya a ver tu lecho termina mi amor perdóname si no se le hace tarde y en un ratito le quito el plato así con lo que hayas comido sí íbamos de gira todos los fines de semana todos viernes sábado y domingo yo terminaba de grabar el viernes y el mismo día estaba con mi maleta yéndome al aeropuerto después de grabar y regresamos el lunes directo a grabar o el domingo a la casa a descansar y con las mismas en la mañanita a grabar era así todos los fines de semana pero me conocí todo el Perú menos uno uno me enfermé pero de ahí todos los rincones del Perú todo me conocí todo el Perú todo costa sierra selva norte sur todo todo solo solo conocí al aeropuerto el local y en el camino miraba por la ventana porque no teníamos tiempo salíamos de un sitio terminamos presentación y viajábamos al otro no había tiempo porque saca tu cuenta entre que llegas al aeropuerto el viernes llegas para viajar en la noche a ver si es que sale en la noche o en la madrugada del sábado el sábado llegábamos a algún punto y de ahí hasta el lugar del hotel viaje descansabas nos levantábamos comíamos y nos trasladábamos a donde teníamos que presentarnos nos presentábamos salíamos y ya con las maletas directas al aeropuerto para irnos a otro sitio y sucedía lo mismo en el otro sitio o sea no había tiempo de conocer no había estábamos full 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 la locura era una locura sí no wow y el dejo se me quedó tanto tiempo que yo cuando salía a grabar decía al taxi señor taxista cuánto me cobran de aquí al óvalo y me quedaba así uy señor perdón se me pasaba y tengo animando los shows infantiles también ¿dónde están los niños? levantan los aletas levantan los aletas uy otra vez el dejo se me salía uy que horrible como era todos los días grababa todos los días y me iba de gira y hablaba como me hablaba ya era mi forma de hablar que no ya era así era normal era natural ay y yo dios mío que no que no es bacán es bacán también pero digamos que como que perdí identidad pero es más hay gente que piensa que es mi nombre todavía yo no sé si la dice mi nombre qué bueno pero a mí me da igual que es un poquito casi ahora ¿imaginas que tíos míos no ha sido otro personaje? nada no no nada nada no me imaginé nada qué loco pero es que es mejor así cuando tú no tienes expectativas de nada y de pronto te sorprende la vida no no tienes nada de expectativas simplemente recibes las cosas como van llegando y lo agradeces y fue lo que hice y ahora hice todas las cosas que fueron llegando y aproveché porque además era una época en la que no tenía un hijo tú me dices ahora que me hago una gira de fines de semana no lo hago no lo hago mi prioridad ahorita es él o sea no lo voy a dejar no puedo hacerlo podría es uno que otro fin pero no todos porque yo necesito tener tiempo para él ¿no? porque ahora mi misión y mi papel principal en la vida es ser hermano ¿no? después de eso ya lo que venga pero y bienvenido sea pero que mis tiempos se acomoden a darles tiempo a él uy se cayó ven acá Popo te encanta que juega ¿cómo sería tu personaje de la Gladys que hasta llegó a tener al Otto? ¡ay el Otto! es hermoso tuve cuatro cuatro Otto's cuatro Otto's tres Otto's tuve tuve tres Otto's el primero lo que pasa es que justo graban mi escena en diciembre entonces estoy a luz y tienen un bebé ¿no? y queda ahí la escena queda ahí y en marzo grabamos o febrero final de febrero grabamos la continuidad amor se cayó y te recoge grabamos la continuidad directa y el bebé ya tenía dos meses y no apareció un bebé recién nacido entonces dijeron ¿qué hacemos? buscamos otro bebé recién nacido segundo entonces después de eso dicen pasa el tiempo y ya aparece un bebé más grandecito que es el que me duró hasta el final es el mismo él se quedó hasta el final hasta el final ¿no? que se llama Miquel y todavía lo veo ahí nos juntamos a veces con los papás nos hemos ido a la casa en campo que tienen ellos hemos ido al circo nos hemos encontrado en el circo y Camil se ha tomado la foto dice con el otro hijo de mi mamá dice sí entiende esas cosas felizmente y sí salimos con ellos no él no es el otro pues Karina él es el otro me dice no él es el otro otro él es el otro otro el otro ahí está jugando jugando solamente milagros también también hemos grabado capítulos porque eran por capítulos unitarios solamente milagros no salían todos pues salían algunos como en la Rosa Guadalupe ¿no? pero bonito también una experiencia claro una experiencia bonita también ahí tuve un personaje chiquito también me acuerdo pero bonitos uno va aprendiendo de cada personaje es como una oportunidad para ir probando de ti buscando en ti cositas ¿no? encontrando nuevos personajes es bonito eso también es lo bonito que te da la actuación mi amor el Guachimán por ejemplo ahí tuve un personaje totalmente distinto bueno tenía algo de la Gladys creo porque era medio sexy muy sexual así ¿no? pero también era y era una mamá y era mamá pero era una mamá que estaba con un pues como un pata de lo malo un malo maloso ¿no? era lo caso ese personaje ¿qué tal de vaina? ah ya arriba preguntaban sí, Kari perdona me estaba leyendo este este bueno también acusados ¿cuál? acusados 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 sí en el 2000 ah bueno tú te has hecho tu chamba ah pero el 2015 ah se me imagina 6, 7, 6, 9, 9 25 años ya ¿y cuándo terminaba el felicitio? en el 2012 ¿no? más o menos creo que sí pero acusados pero acusados escúchame acusados no sale todavía no 2012 2014 2016 ah 2016 tienes razón pero escúchame acusados todavía no sale o si lo has visto para que veas alicina que cuando me dieron me dieron el personaje de acusados escúchame como era un juguero pero no era un tiempo atrás y se sale algo así es verdad hace como dos años ya más o menos estaba más papeadita estaba más estaba más papeadita escúchame en acusados yo hacía de abogada y tú sabes que el sueño de mi mamá era que yo sea abogada es más estudia derecho y yo le mandé el título a mi mamá que estaba acá estaba soy abogada entonces cuando me toca en acusados ser abogada la llamo a mi mamá mamá estoy en un juzgado y estoy ejerciendo derecho hijita qué emoción mamá pero esa actuación por si acaso qué a mí me encantaría que lo vea a mí me encantaría que vea mi mamá se emocionó se emocionó pero era ficción pero mejor porque la verdad es que ser abogado en la vida real es tan difícil sobre todo con el tema de la justicia que no existe o el tema de la gente que tiene sus contactos arriba entonces tú por más que te muevas con lo legal arriba mueven como quieran y bueno ahorita ya no tanto porque se han ido descubriendo pero antes era el que tenga arriba sus buenos padrinos no podía hacer nada con ellos y era bastante frustrante frustrante en serio yo igual he tenido cositas con la justicia porque siempre estoy luchando hoy por los derechos y por la justicia desde donde estoy porque creo que igual me nace eso y me dio hasta el final en todas he ganado gracias a Dios porque tengo la razón y la verdad pero he botado lágrimas y no he dormido del estrés y todo porque hay gente mi mala onda mi mala onda la verdad ¿qué he dicho por ahí? bueno ya este ¿solo? ¿una madre? no ahí no he estado ¿no? ¿la familia ¿solo? no ¿solo? no solo una madre ahí está no ah ¿solo una madre? sí espérate donde está Andrea Luna con macla llamada como hermana pero yo salía el primer capítulo yo era la mamá por eso no me voy a cargar sí yo le decía este ¿y la mamá no puede entrar en el sueño de ellos? grabé grabé el primer capítulo con él lindas lindas las chicas grabé con unas niñas hermosas sí me acuerdo claro ah sí sí me acuerdo el día de los días de grabación dos días creo que de grabación bonito bonito de ahí mi cuadro estaba en todos los capítulos estaba en mi cuadro mi foto bueno digamos el de vuelta al barrio ¿cuál? el de vuelta al barrio ah el de vuelta al barrio también es su claro sí también por ejemplo ahí llegué con un personaje no tenía dejo pero tenía pues algunas cositas creo yo de la Gladys a mi bueno le va encontrando así como que cositas porque es como no sé como tu yo interno que sale no sé qué loco y apareció ahí cositas así de la Gladys pero sin dejo ¿no? este bonita bonita la experiencia con Lucho Barrios me tocó ahí meterle meterle cuento pero quedó bonito quedó bonito me hubiera gustado poder jugar un poco más creo que me demoré en entender ese personaje porque un director me marcaba de una manera el otro de otra manera entonces yo al final él decía ¿y cuál es en realidad la esencia de este personaje? y lo fui encontrando ¿no? pero ya el personaje ya era corto ¿no? y bueno en esa oportunidad fue así igual me quedé alejada pero bonito bonita la experiencia el equipo súper lindo por ejemplo las gemelas que ahorita me escriben son unas hermosas lindo bonito bonito todo el mundo llegaba y te sonreía y te agradecía estar ahí bien bonito me gustó me gustó la energía que han tenido también ¿no? un interés un interés papo que hemos tenido así de locura ¿no? creo que es que era el punto de comedia que tenía la serie ¿no? hasta que ya tomó un rumbo más este más realista tomó un rumbo más este más dramático entonces ya nosotros no pintábamos mucho ahí tampoco ¿no? ya era una cosa linda la novela también me pegué también bien de la bonita y una experiencia linda porque el tiempo que no hacía comedia también ¿no? claro y ahora sí es bonita la última imagínate pero la grabamos hace dos años por eso sí me parece que sí 2018 claro claro imagínate oye el capítulo lindo lindo el capítulo una de las niñas bueno dos la niña y un niño Ronnie y Majito eran mis alumnos pues han salido de escuela de perfiles la hijita menor la hijita menor de Claudia claro y el enamorado de mi hija ¿no? Camila lindo bonito bonito bonita experiencia se grabó bastante rápido este con Lilian también nos entendimos muy bien Camila una trome bonito bonita experiencia igual es la primera vez que nos tocaba grabar juntos también qué loco así que lo hemos visto con Camilito Camilito termina de ver la serie la novela ¿no? y yo le digo hijito ¿qué te pareció? y a ellos también les das responsabilidades como a mí porque yo a mi hijo le digo ¿quieres jugar tu Nintendo? bien tiende la cama lava tu calzoncillo tiende la ropa recoge la ropa guarda tus juguetes y puedes jugar tu Nintendo ¿no? y se cambia tu pijama también cambia entonces les voy dando responsabilidades porque es así o sea la labor de los papás no es solamente ahí y ahí jugamos un ratito y las tareas no también hay responsabilidades que tienen que aprender como me enseñaron a mí que yo lloraba y me quejaba ¿no? pero me sirvió oye me sirvió ahora hago todo en mi casa todo y cocino todos los días una comida distinta y todo o sea de verdad de verdad que sí te da herramientas en la vida los papás ¿no? y ya pues yo con este niño estoy así y estoy contento porque le hago como retos lo voy a colgar uno de estos días uno de los videos ¿cachar? porque yo le voy narrando como como por segundos si Camil va teniendo la cama y va jalando por ese lado como si fuera un partido de fútbol así y lo hace contento porque le voy narrando lo que va haciendo y con tiempo como se menciona que lindo si ay me vieron en la estación de Barranco dice que me han visto por acá Wilson Tito estuve en la estación de Barranco también yo también hice hizo teatro mía qué hermosa sí seis años ya con perfiles producciones y he entrado el año pasado con Yanet Barbosa también en la escuela en San Juan de Miraflores oye bonita experiencia ambas ¿no? porque en San Juan de Miraflores tengo niñas más de nueve y doce años y en con perfiles producciones tengo desde los cuatro o cinco años hasta los catorce años en dos grupos ¿no? claro en el grupo de San Juan de Miraflores es un grupo menor más chiquito entonces son otras cosas es otra energía ¿no? es lo caso porque además las chicas están como súper conectadas ¿no? y en y en perfiles también porque además nosotros les damos una hora de clase yo pero luego viene impro y luego viene canto y luego tiene baile y es como que complementa todo y el chico sale y los chicos salen como extasiados con un montón de herramientas yo digo caray como no existía eso en mi época ¿no? en mi época me hubiera encantado poder llevar ¿no? y recién lo voy a meter a Camila ahora en ese ciclo que viene mira que iba a entrar ahorita ya que hemos estado editando las clases ahorita y estamos haciendo virtuales en la semana varios profesores en perfiles enseñamos un día cada uno entonces digamos yo he hecho hace una semana y la semana que viene me toca otra vez ¿no? bonita la experiencia bueno me ha tocado en casa con mi hijo o probamos virtualmente pero la idea es poder ponerle un granito de arena a las familias y darles opciones de que puedan pasar con sus hijos haciendo cosas divertidas juntos ¿no? así que está bonito está bonito así así sí un besote mi hermosa mira que ella hermosa me ha traído tantas cosas bonitas por eso yo creo que en la vida siempre es bueno estar bien con todos estar con y ser agradecido también como te agradezco también ahorita todo lo que lo que has investigado gracias sabes más que yo sabes más que yo todavía cuando me olvide cuando me olvide voy a entrar aquí a ver este el video para recordar no igual esta entrevista va a ser compartida en YouTube pero te veo ahí estoy cuando ustedes quieran me encanta rápidamente porque ya casi estamos a punto de cumplir la hora así que ya está este obras así para ti así como yo es como las que le vas a tener gustado es el mismo texto las obras obras sí obras tuyas así que más recuerdas con bastante cariño que hay en ese lugar wow Manuelita Sáenz fue una obra de teatro que hice donde también conocían ahí Padilla que es una de mis mejores amigas ahora ella hacía de claro la chica que trabajaba conmigo como Manuelita Sáenz fue una experiencia muy bonita porque era un monólogo casi casi entero el monólogo tenía San Martín y Bolívar ahí también conmigo esa fue una experiencia muy bonita yo estaba chivola chivola o sea recién comenzando y conociendo y yo tenía que hacer un personaje que comenzaba joven y terminaba vieja 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 o sea comenzaba con toda la flor de la juventud toda creída y terminaba una vieja pero con con su mismo con esa misma energía pero es como interca y todo ¿no? wow fue una experiencia muy bonita hace muchos años otra experiencia distinta que tuve fue Amazonía una obra de Gloria María Solari y yo decía de tortuga una tortuga charapa una tortuga de charapa también me gustó mucho yo me acuerdo de esa época estaba dando de lactar entonces tú me veías en la escena que salía terminaba mi escena me iba corriendo y la leche se me salía la leche se me salía mi hijito en el sótano lo tenía y yo corriendo la leche coge acá toma acá ya listo agarre y volví a mi prima me acuerdo que me acompañaba y se sentaba en primera fila y me hacía gestos como ya va a empezar entonces terminaba mi escena otra vez corría me encontraba con ella que entraba y le daba una teta le daba la otra teta y ya volvía y así de verdad luego le hemos pasado la música a mi hijo y la reconoce ya más grandecito le poníamos el disco bien bonita es una experiencia bacán bacán Amazonía después otra fue La Tierra Mágica me parece fue sí La Tierra Mágica en Los Conos en Los Conos abajo porque era una obra que hablaba sobre el medio ambiente y las buenas acciones bonito también una experiencia muy bonita me encantan esas obras que puedas además dejar un mensaje que nos cambie un poquito el chip yo creo que esas son las oportunidades que uno tiene de poder transmitir algo ahorita mismo no me viene mucho he hecho varias obras bueno ahorita Los Cerdos No Miran al Cielo no sé si fuiste a verla fuiste si fuiste yo te vi yo te vi yo te vi me tocó ser charapa pero una charapa distinta también que loco porque el charapa me sigue para todos lados que yo te tomo como referencia como referencia pero era una distinta la Gladys distinta era otra energía me gustó mucho poder jugar con eso y eso lo logró Katy Katy Serrano era una obra muy bonita ahora mismo me están pidiendo una también para 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 microteatro que es drama y quiero hacerla el chico me comunico con el chico quiero hacerla me gusta es chiquita y me quiero dar el tiempo de hacerla porque la verdad es que él dejaba el teatro hace muchísimo tiempo y la tele y todo porque en realidad mi prioridad ahorita es mi hijo y mi vida está chiquito y creo que los primeros años de vida son muy importantes la presencia y cuando tú grabas una novela estás todo el día grabando todo el día afuera no estás y cuando estás en teatro es todas tus noches que yo lo puedo acostar lo puedo baño me cuento su cuento lo acosto no puedo porque tengo que ensayar entonces son esas cosas que digo ok es un sacrificio pero luego ya voy a poder hacerlo y quisiera hacerlo ya creo que desde este año me encantaría poder retomarlo porque ya tiene seis años y me he dedicado bastante a él bastante bastante porque son los años en los que uno forma los valores forma al niño y yo estoy sembrando en él lo que yo quiero que él sea que transforme en uno también ¿no? como me gustaría verlo entonces ¿cómo hago yo para cambiar el mundo si no puedo hacer mucho lo hago desde casa también desde casa desde lo que esté a mi mano que está a mi mano lo más pronto para mí entonces ahí voy mi granito de arena por ahí se necesita bebé wow yo me orinaba de rinza en el cena Dios mío estábamos con Carla Medina y Carla Medina tiene un timing para la comedia una maestra de verdad y es otra de mis mejores amigas también es increíble no es cierto escúchame hay gente hay gente de verdad que me han dicho que se han orinado de verdad o sea se le ha ganado la pichi bueno era adulta maestra pero se le ha ganado la pichi de la risa hay gente le ha ido más de dos veces a verla les ha encantado también fuiste dos veces mira bien hincha bien hincha tú sí tú sí acá eso así es así me encanta reina gracias ah bueno sí cuculi morante con el visto azul en instagram y en facebook ahí estoy en los dos lados twitter no tengo tenía pero me hackearon y al final me creé después otro pero ya me dio pereza hacerle continuidad porque además me volví a olvidar la clave entonces voy a volver a crearlo porque creo que por ahí me informo de muchas noticias también sí es que a mí creo sí es verdad bueno mi hermosa repetirte que esta entrevista vas a publicar en youtube gracias Karencita hermosa de la pasta con que le hagan salta y nada un beso enorme fútbol y de verdad te felicito por toda tu chamba que en serio no tiene un montón de entrevistas pero cuando te vemos cuando llegas a entrevistarnos de verdad uno se emociona porque siempre llegas preparada este no con un estado de ánimo arriba nos conectas energía y eso es fundamental en la vida porque sabes que hay mucha gente que se queja de todo pero es mejor agradecer y es mejor llegar siempre con esa actitud y esa sonrisa hermosa con la que tú siempre llegas y de verdad te agradezco y te mando muchas bendiciones para que sigas para adelante para arriba conectada y siempre feliz y paz besos mi hermosa mi corazón regreso a mi papá y mi mamá ya llegó mi chiquitilla ya llegó mi chiquitilla bueno muchas gracias por conocer mi reina de la gente yo te he comentado mi cara quiero por el centro de la gente de los puertos de la gente 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 siempre va a estar para cuidarte y yo si realmente era tu hija hasta el aeropuerto te iba a ver imagínate ajá sí claro imagen y pues nada saluditos para todos gracias estamos llegando a la parte final de la entrevista es igual cuando pasamos la cuarentena vamos a seguir apoyándote cualquier momento que nos pasen a la voz y vamos corriendo si se viene uno bien bonito bien bonito con la gracia de dios vamos a seguir grabando uno bien bonito y espero que ustedes puedan también disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros en la creación un reto increíble que no puedo contarlo ahora pero me he tenido que cortar el pelo entregada al personaje así que nada este todas las bendiciones de verdad y nada les deseo bendiciones a todos los seguidores también que han estado escribiendo muchas gracias ya nos vemos el tiempo de leerlo con tranquilidad y deseo bendición para todos y que y que soportemos un poquito más que termine la cuarentena por favor no salgan de casa y cuando se termine la cuarentena con el tapabocas está demostrado que las telitas de la casa no sirven tienen que ser los tapabocas esos recomendables y que están ahí no sé cómo porque ya no venden pero hay que conseguirlo y los guantes si no nos cuidamos nosotros por nosotros nadie más no va a ser así que ya por favor recapacitemos y cuidemos por nosotros por nuestra familia por nuestros descendientes y por nuestros señores mayores ojo no la gente mayor no solamente mueren mueren también jóvenes también o sea hay que tener cuidado muy bien da miedito así que energías positivas besitos gracias a ti gracias por tu tiempo estamos comunicando pronto así que esto a ti gracias gracias miles 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 para usted mil gracias 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 chao chao dile chao dile está comiendo termina la entrevista y él sigue comiendo es una tarea muy fuerte chao 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 chao